El 10, póngale, play. Pero acá hay algo relevante. Respecto al metro, se lleva ya un buen tiempo conversando para ver la manera de reestructurar esa entrada para que no tengan los problemas de diseño que tenía originalmente pero también para reconocer y hacer memoria con lo que ahí pasó y con las organizaciones que todo este tiempo han estado buscando que ese lugar reconozca también que aquí pasaron episodios de nuestra historia que no es bueno olvidar. Ahí está otro de los temas del fin de semana, el memorial. Esas declaraciones. Espérate, espérate. Johan y Pancho, después voy contigo. Muy cortito. En primer lugar, a mí siempre me sorprende ver al subsecretario allá atrás. Lo recuerdo defendiendo la adquisición de la Sierra Bella, ¿no? Sí, sí. Es como un tema que está pasando como colado. La buena tasación. Pero, sí, maravillosa la tasación. Y me puedo imaginar que si a los vecinos les preguntasen qué tipo de monumento quieren tener o qué tipo de recordatorio del 1810 quieren tener ahí es probablemente un tremendo monumento a los carabineros que prestaron el pellejo para que no se derrumbara la república en manos del octubrismo y del violentismo amante de la Molotov. Preguntémonos a nuestra persona. Si se va a hacer un monumento, les puedo asegurar que no va a ser un monumento a aquellos que atacaron a la fuerza pública, que atacaron a los vecinos, que destruyeron el centro de Santiago. Estoy convencido de eso. Te entrego a ti en la plaza. Yo creo que acá el tema político de la declaración de la ministra de la interior, que en el año todo, es grave. Cuando ella señala públicamente que no tenemos que olvidar lo que sucedió en el metro vaquedano, yo no sé a qué se refiere. Pero cuando yo hago revisión de prensa, y lo que sí tengo en la agenda pública son declaraciones de Camila Vallejo, de Carmen Gertz, de Tomás Gertz, de Beatriz Sánchez, señalando en su momento que vaquedano era un centro de tortura. Eso no lo dijo la ministra. No, pero esa es la lectura que yo realizo. Pero déjame revisarlo, yo estoy revisando mil lecturas. Entonces, cuando yo escucho esas declaraciones, están irresponsables de la ministra del interior. Y lo que ella no quiere olvidar es lo que eventualmente, según declaraciones de sus mismos parlamentarios aliados, vienen a señalar que en vaquedano sucedió, ¿a qué otra cosa se refiere la ministra si no es a eso? Porque más allá de la destrucción sistemática del barrio, de la destrucción de la terraza, la Universidad Pedro Valdivia, del hotel que está a la vuelta, del mobiliario público, de haber, esto es grave, de haber privatizado un espacio público. Porque estos octubristas, ahora es del perro Matapaco, que les gustaba la primera línea, que son unos violentistas de tomo y lomo, que le hacían un homenaje a la primera línea, lo que hicieron fue privatizar la entrada del metro vaquedano. Porque un vecino común y corriente no puede utilizar ese espacio. Un vecino como yo que quiere ingresar al metro vaquedano por ese ingreso, no podía. ¿Y sabéis por qué? Porque estaban los octubristas celebrando ahí y haciendo de ese espacio un espacio privado. Esto es muy grave. Tú y yo queremos lo mismo, que no vuelva a haber un estallido social en este país. Sin duda. ¿No es cierto? Y como uno la historia la tiene que recordar, que hay un memorial que recuerde lo que pasó en el estallido social, no me parece un problema. ¿Qué pasó? Lo que sí quiero es que recuperemos todos los espacios públicos y valoricemos el nuevo proyecto del eje a la media providencia que cambia completamente el diseño. Además, porque hay solo una parte de lo dicho, pero antes la ministra dice, bueno, aquí estamos en Plaza Italia. Y eso también tiene una señal simbólica. Entonces yo no me creo con la capacidad de interpretar las palabras de la ministra. Y creo que tu interpretación de las palabras de la ministra está completamente equivocada en lo que quiere decir. Tiene que haber un espacio que nos recuerde que nadie, ninguna democracia, ni el país, merece tener un nuevo estallido social en las condiciones que se tuvo. Porque tenemos que tener las vías políticas para superar nuestras diferencias. Nuevamente están picando con el anzuelo de paredes. El anzuelo de nuevo. No, pero en serio. Estamos picando tanto con el anzuelo de paredes que solo recibieron la primera línea, ¿te acordás? Es que lo escoltaron en Plaza Italia. Pero además les quiero decir algo muy breve. Todos ustedes estaban muy de acuerdo, sí. Gracias a esa manifestación gigantesca, gracias a la Plaza de la Dignidad Italia, Baquedano, lo que fuera. Gracias a eso, Coloma y Boric hicieron un acuerdo en el Congreso. Y tuvimos lo que tuvimos, que es un proceso constituyente, que se fue al carajo y que todos ustedes vuelven a suscribir. No todos ustedes. Bueno, ya. Tengan un poco de desecho. Pero ahora están. No me invitan a mí el engaño. Ahora están en el medio forro. Se metieron en el tremendo forro. Ya, aguántenme. Aguántenme. Ya, aguántenme un segundito. Guille, Guille, a ver, ¿qué quieres decir? No me enganche lo mío. Lo siguiente, porque el presidente Boric dejó muy en claro de que los 30 años fueron geniales. Entonces, si los 30 años fueron geniales, si ya no es un tema de los 30 veces, los 30 años, qué sé yo, ¿qué es lo que se va a conmemorar en el metro Plaza Baquedano? Porque yo me imaginaba de que la lógica era idealizar, no, era idealizar este asunto de que la gente salió a las calles para reclamar por los 30 años. Pero después de las declaraciones del presidente Boric, me queda claro de que aquí solo lo que hubo fue violencia. Porque si los 30 años son tan geniales como dice el presidente Boric, esto es solo violencia. Entonces, yo quiero saber qué es lo que vamos a idealizar, qué es lo que vamos a conmemorar. Solo violencia ocurrió a partir del día. Boric, Boric, está en acuerdo contigo. Muteámelo a todos. Muteámelo a todos. Pepe, estás muteado. Y además, Pepe, dame un segundito, Pepe, porque te quiero despedir, porque yo sé que te tienes que ir. Pero déjame leer lo que dice la alcaldesa Matei. Matei advierte que no va a aceptar conmemoración que trae de idealizar el 18 de octubre en Plaza Italia. A ver, respecto al proyecto del Eje de la Mea Providencia, la alcaldesa Matei dio a conocer sus preferencias para algunos detalles que aún no son definidos. Entre ellos, detalló que le gustaría que volviera el general Baquedano para el centro de la Plaza Italia y su negación frente a un posible memorial en conmemoración del estallido social. A mí lo que más me preocupa, a mí lo que más me preocupa, lo que más me preocupa del render, es que falta el general Baquedano, queda solo lo que, el render es la imagen, la imagen 3D que se ve en la plaza, que se da la vuelta para acá, pero bien, sin los arbolitos. Lo único que queda, voy a enseñar una palabra nueva, el plinto, solo queda el plinto de la estatua, la base, que es muy bonita, y no está el caballo arriba, porque no está el caballo arriba, yo me pregunto. Muchachos, muchachos, quiero ir a mis menciones publicitarias, estamos hablando sobre el memorial que se quiere instalar en el metro Estación Baquedano, ya cuenta con todo el rechazo de la alcaldesa de Matei. ¿Tiene, Johan, usted quiere...? Yo quiero decir algo. A ver, o Gustavo, usted primero. Yo creo que es importante, más allá, yo lo he dicho ya en varios programas, la violencia, sin duda, la violencia por la violencia no se justifica nunca, y creo que en un sistema democrático tampoco, pero no hay que olvidar que las causas del estallido social siguen absolutamente vigentes. Ya lo dijo Sebastián, hace dos o tres semanas en el Mercurio, el sistema neoliberal impuesto en Chile está muerto, y eso, ¿qué es lo que implica? Implica una tasa, en el caso de las pensiones, que es un tema que hoy día se está discutiendo, hay una tasa de reemplazo del 17%. Existe el 50%, el 50% de trabajadores gana menos de 458.000 pesos. Y, por cierto, tenemos una serie de problemas, entre otros, de seguridad, dejados por el gobierno Sebastián Piñera. No olvidemos que el último, el presupuesto del año, del último año del gobierno del presidente Piñera fue cero, más del 54% de la flota de carabineros, inservible. Entonces, cuando hablamos de causa, existen muchas causas que se mantienen vigentes al día de hoy. Muchas inequidades. Es más, se nos está olvidando con todas estas cosas que están pasando, el problema de las ISAPRES, que también es algo que tenemos que relevar. No me metan la minuta de pared. Johannes, ¿qué quería hacer usted? A ver, vamos un poquito despacio por las piedras. En primer lugar, el ingreso del promedio de los chilenos ha caído gracias a este gobierno. Y ha caído de manera, por lo menos un 20%, en poder de compra real. Es decir, este gobierno lo que ha hecho ha sido empobrecer a los chilenos. Respecto de la muerte del neoliberalismo, claro, si tú subes los impuestos hasta el momento en que ya no se hace rentable trabajar y generas todo tipo de desórdenes públicos, políticos, delincuencial, cuando tú a la gente le metes miedo que le vas a quitar hasta la manera de andar, entonces, naturalmente, que ya no hay desarrollo económico, ya no hay inversiones. Mire, le voy a decir una cosa. El ministro de Hacienda fue... ¿Y qué dice la cifra? El ministro de Hacienda, la cifra dice que estamos en recesión. Somos uno de los pocos países del mundo que están en recesión. Entonces, le voy a... ¿Qué va a dar la inflación? Entonces, entonces, no, si la inflación, la inflación, gracias... Pero permítanme, permítanme, me hacía una pregunta, no querés que te responda, entonces. El tema es el siguiente. La inflación sí ha sido corregida, en eso el gobierno ha sido bastante más responsable como gobierno que lo que fue como oposición, porque por lo menos estuvieron en contra de otro retiro, y el resto del trabajo lo ha hecho el Banco Central, que es autónomo, no es responsabilidad del gobierno. Primer punto. Segundo punto, y respecto de los ingresos de los chilenos, gracias a este gobierno, se han desplomado y se han seguido desplomando. ¿Por qué no olvidemos que cuando fueron oposición, respaldaron y forzaron la política económica más irresponsable que haya visto este país en 30 o 40 años? Por lo menos. Entonces, no sacan los lesos, respecto de la falta de patrullas, faltaban 50% de las patrullas porque ustedes quemaron las patrullas y las hicieron pedazos a Peñas Caso, no tengamos con cuento. Y respecto de la falta de carabineros, 4.000 carabineros heridos, no sabemos cuántas decenas de miles de carabineros que se fueron o que estaban con licencias médicas en algún momento o que estuvieron en algún momento o que se fueron de baja. Y todo eso es resultado de que el 18-10 se cristalizó en violencia la mentira de que los últimos 30 años habían sido un desastre. Esa mentira repetida como un mantra por el sector, por su sector de la política y que hoy día, y que hoy día el presidente de la república sale a recoger como un ups, me equivoqué. No, poco de... Muchachos, ahí estaba Johannes Kaiser. Quiero agradecer la presencia del siguiente invitado que...